Deja de uniformes a la delegación deportiva de la Universidad Autónoma de Guerrero. Agradezco en nombre de todos mis compañeros deportistas el apoyo para participar en la Universidad Nacional y su etapa regional. Reconocemos esta administración como histórica en apoyo hacia el deporte universitario. Pondremos en alto el nombre de la Universidad de Guerrero con esfuerzo, dedicación y disciplina porque somos orgullosamente guabos. Muchas gracias. Sé que un joven teniendo o haciendo algún deporte o cualquier disciplina es un joven salvado de la delincuencia, de la inseguridad. Y eso es muy significativo. Tenemos que sacar a nuestros jóvenes, ayudar a la reconstrucción del tejido social para que Guerrero esté mejor. Y de eso depende mucho de ustedes. En cada uno de ustedes, su familia está metida en cada entrenamiento y están con esperanza de que ustedes sean mejores hijas, mejores hijos. Los integrantes de la Coordinación General de Atención a Estudiantes, hacemos el presente reconocimiento al doctor Javier Saldana Almazán, felicitándolo por los aciertos de su labor en los tres años de gestión como rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, siendo prioridad la comunidad estudiantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!